Presa de almacenamiento Santa María Proyecto Baluarte Presidio Se informa de los trabajos en la presa de almacenamiento Santa María Proyecto Baluarte Presidio Portal de entrada Se llevan a cabo trabajos de colocación de habilitado de simbra, acero de refuerzo y colocación de concreto para construcción de monolito para la estabilización de la zona denominada como nariz Se lleva a cabo la colocación de concreto de reposición, habilitado de acero de refuerzo y concreto de losa en zona de embocaduras Túnel 1 Se realiza el perfilado de astiales, carga y acarreo para retiro de material producto del perfilado así como colocación de concreto lanzado, de columnas metálicas, de concreto para empaque de columnas metálicas e inyección de anclas de sujeción y de fricción También se llevan a cabo trabajos de habilitado de acero de refuerzo y colocación de concreto de reposición en zona de túnel falso Túnel 2 Continúan los trabajos de barrenación y excavación con uso de explosivos, carga y acarreo de material producto de la excavación además de la colocación de concreto lanzado sobre la bóveda de túnel, de inyección de anclas de fricción, de drenes y de vigas rastra en la sección media inferior Túnel 3 Prosiguen los trabajos de barrenación y excavación con uso de explosivos, carga y acarreo de material producto de la excavación y colocación de concreto lanzado sobre bóveda de túnel, así como la perforación, colocación e inyección de anclas de fricción Túneles crucero Túneles crucero La excavación del túnel crucero que comunica a los túneles 1, 2 y 3 se encuentra concluida Vertedor 1 Se realizan los trabajos de barrenación, carga y acarreo de material producto de la excavación, así como la colocación de concreto lanzado, anclas y drenes sobre talud sobre canal de llamada Vertedor 2 Continúan los trabajos de barrenación, colocación e inyección de anclas y colocación de drenes sobre taludes de canal de llamada Extracción de materiales Se continúa la extracción, acarreo y almacenaje de aluvión del banco de grava arena, ubicado aguas arriba del eje de la cortina, para la obtención de agregados para concreto Fabricación de suministros Se realiza la fabricación de los obturadores que serán colocados en las embocaduras de los túneles de la obra de desvío Los cuales cuentan con una dimensión total de 18 metros de altura, 9 metros de ancho y 1.29 metros de espesor cada uno Y están integrados por 6 secciones de 2.25 metros de altura y una sección de 4.5 metros de altura Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales ¡Gracias!